¡Suscríbete al canal! 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 Pues no sé, mismamente me he puesto con Terraria y pues durante un poco de tiempo funcionó muy bien y os gustó mucho. También os voy a decir una cosa, y creo que si hay gente que aún no la ha hecho, es el momento, es ahora o nunca. Entonces, sé que muchos no usáis la red social de Twitter. Dadle una oportunidad, pero no dais una oportunidad de una hora. Intentad usarla durante una semana, porque creo que os puede gustar muchísimo. Así que, para mí, ni Facebook, ni Instagram, ni Wallapop, ni, yo qué sé, ni la hierba de tu granja de, yo qué sé, ocelotes azules. O sea, no, Twitter es la mejor red social, quien me diga lo contrario, acepto su opinión, pero no la comparto. Dadle una al intento y seguidme en Twitter, o seguidme en Instagram, a mí no me gusta tanto Instagram, pero bueno, subo ahí algunas cosillas. Otra serie que me gustaría que hubiese este mes es los tops. Los tops que no he podido subir en febrero, me gustaría coger algunos y subirlos en los próximos días. Tengo un top de 5 cosas que os van a gustar. No es un top, es un 5 cosas, ¿no? Pero para mí es como lo mismo. Entonces, ese ya lo tengo totalmente preparado y lo vais a ver muy pronto y os va a gustar mucho. Es muy interesante sobre ciertas cosas de historia de Minecraft, así que ya os doy un avance porque tengo la miniatura terminada, entonces lo vais a ver pronto. Y en general, simplemente deciros que muchísimas gracias a todos por el apoyo. El pasado enero ha sido el mejor mes de enero que he tenido nunca en todo mi canal de YouTube, así que hagamos que todos juntos este mes de marzo sea el mejor mes de marzo que haya tenido mi canal nunca. O... os estaré leyendo en los comentarios, ¿de acuerdo? Y la serie de Enter the Gungeon también va a ser una de las que revivan en Marzombe. Así que vais a tener un popurrí de vídeos interesantes, curiosos, para todos los gustos. ¿Que os gustan PvP? Pues mira, amigo, lo siento, pero PvP como mucho a lo mejor un Skywars. Pero por lo demás, no creo que reviva mucha cosa. Además, el concepto de revivir serie es que hay muchas que están terminadas. Por ejemplo, la serie de Skywars está terminada, la serie de VSC Highlights está terminada. Entonces, claro, no vas a revivir algo que no es que esté muerto, está terminada. Por ejemplo, la serie de Seed de la semana, tengo que ser un poco duro conmigo mismo y la tengo un poco muerta. O sea, sinceramente, debería de hacer más por sacarla de adelante. ¿Sabéis qué pasa? Que es muy difícil, y más que difícil, requiere demasiado tiempo hacer un vídeo. Y entonces llega un momento en el que no puedo más, no puedo más, no puedo más. Y, de hecho, ahora, por ejemplo, sé que vais a tener Modmania, porque el otro día me pegué a hacer una sesión de grabación intensiva. Y tengo hasta el episodio 49 grabado ya. Y van a ser brutales los siguientes episodios de Modmania. Estoy 100% seguro de que os van a encantar. Así que, nada, simplemente os quería comentar un poquito esto. Nos vemos de nuevo en los comentarios. Mil gracias por escucharme. Tenéis hoy un vídeo muy, muy, muy interesante. Tenéis el RichMC Juega Beat Saber, uno de mis juegos favoritos de 2018. Así que eso. Tenéis mi Patreon, por si queréis apoyar la serie de su rival. Tenéis también el tema de los patrocinadores. Y nos vemos este fin de semana con más vídeos en YouTube. Y nos vemos con más streamings en Twitch. Por supuestísimo, un abracete fuerte para todos vosotros y vosotras. Gracias por apoyarme. Y nos vemos en Marzombi. ¡Astorra! Bueno, eso en Survival Handicap no podría hacerlo.